hola chicas bienvenidas de nuevo al canal hoy os traigo un haul de compritas super low cost a un euro vale de la marca leticia well de donna winnie y bueno os voy a mostrar que es lo que he comprado vale en primer lugar vamos a empezar con los delineadores estos son de leticia well vale este es el color azul y este es el marrón esta vez fui a reponer porque yo los tengo en verde y en negro también pero ya sólo quedaban estos dos colores vale y como no lo voy a abrirlo porque ya tengo otros en uso voy a mostrar mira este el color azul es un azul oscuro estos lápices de ojos son buenísimos os duran todo el día mira vamos a dejarlo aquí y ahora os muestro que no que no se mueven cuando estén secos vale y esto me costaron a un euro esto siempre los compro en unos bazares que hay aquí en mi ciudad que vale que es uniprecio todo a un euro vale también compré esto esto de la marca winnie que son para las cejas vale es el número 3 dar brown compré estos dos porque ya había comprado anteriormente uno y me gustaba el color que tenía y bueno pues fui compré trae este cepillo para cepillar bien las cejas y lo que es la punta es así para que la veáis bien y bueno y el tono que tiene es este y rellena muy bien la la ceja aquí a lo mejor se ve un poco rojizo porque lo estoy viendo en cámara que es un poco rojizo pero no no es no es rojizo es marroncito vale nada esto por aquí esto también me costaron a un euro y como he dicho es el número 3 y también duran bastante mira este solo los delineadores y bueno también compré esto esto de todas formas os digo que no lo compré todo el mismo día esto lo he comprado esto tengo cosas aquí que incluso están desde el mes de noviembre o mes de diciembre vale porque cada vez que voy encuentro algo nuevo y bueno pues voy pillando lo que me gusta vale a ver estos son de la marca a ver que el busque de donas vale pone 24 horas color glitter hay hay la eyeliner vale son metálicos y bueno este estos vienen como una especie de 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 cepillito bueno la punta no es de pelito y bueno y pintan así mirad qué bonito es este verde tiene un glitter como doradito y queda precioso puesto este es verde aunque aquí se vea en color turquesa pero es verde vale este por aquí también cogí este en azul y un momentito vale mira aquí está el número el verde es el 3 este azul moradito es el 7 y vamos a probarlo aquí mirad qué cosa más bonita lo podéis utilizar si queréis para todo el párpado como sombra sombra líquida y mirad qué bonito queda este el azul y ahora el moradito que es el número 4 y es este mirad qué bonito es precioso ya yo he usado el azul y el verde y os puedo decir que duran todo el día vale me ha gustado mucho y por un euro es tan genial ahora vamos con los coloretes estos son de leticia vuelva les son los los de y que black and highlighter porque son unos coloretes luminosos vale y ahora vamos a os voy a mostrar estos ya los he usado porque claro hace bastante tiempo que los tengo mirad qué bonito y este es el número 15 estos traen 6 gramos y bueno ya estáis viendo lo bonito que es voy a ir limpiando me los dedos para que no para no mancharlo este es el número 12 el 15 y este es el 12 este es un poquito más como melocotón pero también tiene un color precioso mira mira y como lleva el iluminador es un colorete así con brillito vale precioso es que también ahora os muestro este que es el número 13 tengo el 12 el 13 y el 15 vale este es el 13 y este es como un poquito más tono coral mirad qué bonito es lo pongo aquí mira qué bonitos son los tres lo que pasa que lógicamente aquí está puesto más el color más saturado luego cuando lo usamos lo usáis con él con él con la brosia pues queda un colorete muy bonito aquí vale ahora vamos con esto esto es de la marca de dona vale y pone el usuario powder banana baking powder tiene 25 gramos vale esto para la cara verás para sellar ni para hacer el baking no lo veo porque esto es más bien tipo iluminador mira yo lo he comprado para usarlo como como iluminador mira y os lo pongo aquí por ejemplo mirad qué bonito es tiene partículas pero a mí no me importa a mí me gusta que tenga estas partículas de brillito y mirad qué bonito es y nada un euro también vale voy a limpiarme para ir mostrando las demás cosas mirad chicas los delineadores como le cuesta que salga que salga mirad estos salen con más facilidad pero vamos se mantienen durante todo el día pero los de los de lápiz se mantienen bastante bien y sirven también para utilizarlo en la línea de agua vamos a quitar aquí el iluminador y bueno seguimos ahora vamos con las paletas las paletas que es lo que ya me queda y bueno os muestro esta primero vale esta esta paleta yo tenía esta se supone que son clones de las de huda beauty creo que que es vale y yo tenía la de morado la la rosa la verde pero me faltaba esta y no me nunca la encontraba nunca y el otro día fui a un bazar de estos de uniprecio y por casualidad la vi y bueno pues ya la compré que es la que me faltaba y esta trae 13 gramos y esta es la referencia vale porque parece que no tiene número y bueno vamos a abrirla no sé si viene si esto viene presentado mira yo como no la he abierto mira viene presentada está muy bien porque así nos garantiza que nadie la la ha tocado y mira qué colores más bonitos vamos a hacer un swap de esta por ejemplo que el que me llama mucho la atención bueno mucho color no tiene más bien es brillito como para ponerla encima de otras mira esta qué bonita yo tengo de las otras paletas de esta misma colección y la verdad es que pigmentan muy bien esta estoy viendo que se queda un poquito un poquito más corta pero bueno este otro azul son preciosos los colores y ahora ya que estamos vamos a asociar también algunos mates por ejemplo este amarillo que me llama mucho la atención y vamos a por este oscurito mira qué bonito es vale bueno pues vamos a seguir con la con las siguientes paletas un euro también vale y ahora compré estas tres que son las pasteles que también son están inspiradas en en las de huda beauty vale y estas no las he encontrado por ninguna parte y ya las encontré en un bazar pero esta me costaron a dos euros vale pero como tenía muchas ganas de tenerla pues las pillé y bueno vamos a empezar con la verde esta como veis también vienen precintadas y bueno estos son los colores que trae esta la referencia es esta vale trae 13 gramos y bueno vamos a vamos a asociar algunas esta por ejemplo que me llama mucho la atención mirad qué bonito es mirad qué bonita vamos a darle a esta mirad qué bonita es como duocromo tiene entre lilita dorado rosita mirad a ver si puedo conseguir que lo veáis aquí se ve como doradito aquí si podéis ver ya se ve el reflejito como en rosa y y malvita mirad mirad lo veis es preciosa esta sombra ahora vamos con esta verde mirad qué bonita me encantan los colores y ahora vamos a asociar esta también clarita a ver qué tonalidad es la que tiene es también como una especie de tope también duocromo vea sea marroncita en doradita es muy bonita ahora esta que viene marmoleada también tiene un tono muy bonito y bueno ya por último vamos a vaciar esta mate mira también tiene un color bastante pigmentado para utilizar estas dos sombras y hacerla la transición bueno pues esta por aquí ahora vamos con la de la lila vamos a quitarle el precinto chicas esto lleva de tiempo aquí y mirad que podéis ver que aún están presentadas que es que no la he ni abierto wow estas son preciosas estos colores bueno vamos a empezar en primer lugar esta qué bonita wow mira tiene destellito en dorado preciosa vamos a esta es un poquito más más por más durita madre mía mira es como un color coral anaranjadita ahora vamos con esta moradita genial una pigmentación también brutal ahora vamos vamos a darle a esta primero los tonos mirad esta rosita también qué bonita es y ahora vamos a darle a este naranjita por ejemplo estas son más polvorientas las mates pero vamos habrá que probarla en el ojo y ahora vamos a suachear esta morada mate mira tienen una pigmentación muy muy buena le estoy soplando ya sé que no se le deben de soplar a las sombras pero bueno como son para mí no las voy a utilizar en nadie mirad precioso también este esta paleta y ahora vamos ya por último con la la tono en rosa y es esta y la referencia es esta vale también 13 gramos como todas y vamos a quitarle el precinto aquí está mirad qué preciosidad vamos a ver en esta ocasión la que más me llama es este tono os lo voy a poner aquí mejor para que veáis todo lo ahora vamos con esta que también es preciosa esta amarillita doradita guau guau qué bonita guau qué bonita vamos a este rosita es un rosa perla y esta marroncita que nos serviría para para transición para la cuenca y esta es algo más clarita más salmóncita vale mirad están todas preciosas y nada si tenéis ocasión de conseguirlas os aconsejo que la que os las pilléis vale porque están genial estas marcas tan económicas tan súper low no tienen nada que envidiarle a otras de a otras marcas más más caras vale y nada esto es lo que lo que tenía que enseñaros hoy espero que os haya gustado el vídeo y nada comentarme si tenéis algo de lo que os he mostrado aquí qué tal y qué tal os va vale y nada esto es todo por el vídeo de hoy si os ha gustado pues ya sabéis dejadme un dedito arriba suscribiros al canal comentar y compartir y nos vemos en el próximo vídeo ok pues venga chao